chicas cómo están hoy vamos a hablar cómo aclarar el cabello de forma natural con la miel de abeja este es un vídeo de información cualquier tratamiento natural por favor consulten con su médico de cabecera hay personas que pueden ser alérgicos a algunos ingredientes naturales debido a que los tintes contienen agentes químicos que pueden estropear el pelo son muchas las personas que buscan aclarar el cabello con productos naturales en trucos de belleza caseros sabemos lo más importante que es lucir una melena sana y bonita para la gran mayoría de mujeres es por este motivo que a continuación vamos a explicarle qué pasos debe seguir para saber cómo aclarar el cabello sin estropearlo y usando únicamente remedios caseros elaborados con ingredientes procedentes de la naturaleza un vaso de miel una cucharada de canela en polvo un limón una cucharada de aceite de coco pasos a seguir corta el limón por la mitad exprime una de sus partes para convertirla en zumo y guarda el resto de la fruta en la nevera para ponerlas a usar o consumirlas en otra ocasión hazte con una recipiente e introduce en su interior el jugo de limón la miel la canela y el aceite de coco mezcla muy bien todos los productos hasta convertirlos en una especie de mascarilla aplica el compuesto sobre tu melena desde la raíz hasta las puntas realizando suaves masajes deja que actúe durante una hora mientras toma el sol transcurrido este tiempo lávate la cabeza usando los productos que utilices de forma habitual hasta haberle eliminado los restos de esta mascarilla natural por completo la miel y la canela contienen peroxido de hidrógeno en pequeñas cantidades una sustancia que acompañada por el limón te ayudará a aclarar tu melena el aceite de coco por su parte mantendrá tu pelo hidratado y evitará que el producto reseque tu cabellera ponga en práctica este truco natural que nos enseña como aclarar el cabello una vez cada 15 días hasta haber obtenido la tonalidad deseada no olviden darle me gusta y compartan este video con sus amigos del facebook chicas chicos si conocen algún remedio natural para tener el cabello mas claro por favor no olviden compartirlo en los comentarios hasta luego